Enlí Cruz, Enlí, Abadá y Mayor, rebotos brasileños. ¡Buenos goles de los pasantes! ¡La pierde el plazo! ¡Seguero! ¡Bombo de los pasantes! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! ¡Buenos goles! ¡Dios mío! ¡Vuelto! ¡Zaleto! ¡Tri, por concluyente! ¡Lacen! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!